Muy buenas noches mis amigos, soy Geraldine Fernández y esto es Acá Entre Nos, donde vamos a estar entrevistando al senador Eduardo Batia. Él va a estar compartiendo, entre muchísimas cosas, su plataforma política para el 2020, conversando también con Vanessa Marzán y descifrando el lenguaje no verbal de nuestros políticos. Y se encuentra con nosotros una nutricionista que va a compartir esos consejos para mantenernos hidratados este verano tan caluroso. Esto y mucho más, porque Acá Entre Nos acaba de comenzar. Acá Entre Nos me encuentro con un querido amigo que hace muchísimo tiempo no nos tomamos un café, no tenemos la oportunidad de conversar y ponernos al día. Y como este es el momento, me encuentro con el honorable senador Eduardo Batia. Muchísimas gracias. Un placer verte, claro que sí, un placer estar aquí siempre y siempre contento con tus programas. Los veo cuando puedo, así que gracias, gracias mil por tenerme aquí. Y esta cita se ha gestionado muchísimas veces, pero hoy era el día que se tenía que dar, porque pues hay un Eduardo Batia 2020, vamos a estar hablando más adelante sobre su plataforma política, pero vamos a comenzar con tus, Val de las Redundancias los comienzos. Eduardo Batia viene de una familia que si ustedes no lo sabían, la doña Carmen Gautier enseñó, fue profesora, fue una gran profesora en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas. ¿Ella fue la que me inspiró para llegar a donde estás? Pues mira, esa maravillosa pregunta para empezar, porque mi madre, Carmen Gautier, desde un principio, yo soy el tercero de tres hijos. Yo tengo un hermano mayor, Andrés, que es médico en Florida, es oncólogo, es médico de cáncer, mi hermana es abogada y yo soy el tercero. Y venimos de una familia extraordinaria, porque los tres hijos pensamos políticamente distintos. Así que yo creo que mi mamá lo que inspiró en sus hijos, más que nada, era que tuvieran la capacidad de pensar por pensamiento propio y peleábamos mucho con ellas. Así que en mi casa había una sobremesa, cada día se hablaba de política, se hablaba de tantas cosas. ¿Y de economía? Y de economía. Por supuesto. Mi papá, mi papá es de la India, como tú sabes, mi papá Mohinder es de la India, y mi papá traía a la mesa, obviamente, esa cultura distinta, esa percepción distinta. Mi papá trabajó y llegó a Puerto Rico para trabajar con Luis Muñoz Marín. Así que trabajó con Luis Muñoz Marín, trabajó con Roberto Sánchez Vilella, trabajó con Don Luis Ferré, trabajó con Hernández Colón, trabajó con Carlos Romero Barceló. O sea, mi papá trabajó con varios gobernadores de Puerto Rico, de ambos partidos. Y pudo traer una cosa que para mí es lo más importante, es la integridad, la honestidad, el servicio público. Traer un servicio público que era un servicio público honrado. Y eso era para nosotros bien importante. Y sí, yo te tengo que decir que no es que mi mamá nos inyectó de política, porque ni a mi hermano ni a mi hermana le interesa nada de esto en términos de ellos meterse en la política. Pero me imagino que yo heredé algo de eso y quise entrar en la política electa. Estudiaste en Princeton, en el 96 iniciaste tu carrera política. Sí. Y aquí estás, ¿cuántos años? Veintitantos años después, y ostentando la posición más alta aquí en nuestra isla del encanto, en los momentos más difíciles que ha visto Puerto Rico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuatro años antes o dejar que esta tormenta pase? No, precisamente porque ahora es. Porque ahora es el momento. Eso es lo que yo traigo a la mesa. Lo que yo traigo a la mesa no es una ambición, no es el deja ver cómo lo hago más fácil. Es todo lo contrario. Es en inglés, when the going gets tough, the tough get going. Cuando la cosa se pone difícil, los duros se ponen en el camino. Y yo creo que eso es lo que Puerto Rico necesita en este momento. Y no lo digo de forma arrogante, no lo digo de forma, pero yo traigo mi carta de presentación en el proceso de gobierno. Es mi vida. Es lo que yo he hecho. Yo llevo más de 20 años, nunca he sido señalado por absolutamente nada que no sea buen trabajo, que no sea enfrentar a los que cometen corrupción, a los que tratan de ser más listos que otros, tanto del sector privado como del sector público. Yo enfrenté en el tema de energía eléctrica, yo enfrenté a una unión muy poderosa. Porque yo te digo, y sin que me quede nada por dentro, yo sé que son temas ya más hardcore, que estamos entrando rápido en ellos. No, pero vamos para encima. Esto es acá entre nos. Pero la corrupción más grande que ha habido en Puerto Rico, por más que quieran señalarla en otros sitios, ha sido en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí se compraron miles de millones de dólares en combustible a un precio muy inflado. Y eso, cuando yo empecé a investigarlo, todo lo que yo he hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un nombre y un apellido, y es combatir la corrupción. Lo que yo hice fue combatir la corrupción de frente que le cuesta a los puertorriqueños en su tarifa, en su factura, todos los meses. Cuando yo entré al tema de educación pública, de lo que yo hablaba era de combatir la corrupción. ¿Cómo es posible que asignamos 3 mil millones de dólares al año al sistema escolar de Puerto Rico y los niños no tienen libros, los niños no tienen computadora, los maestros no tienen salario? Las olas se están cayendo encima. Se están cayendo encima en los baños. O sea, yo lloro y he llorado cuando yo he escuchado de baños, de escuelas públicas, donde no hay jabón, no hay papel higiénico. O sea, esto es una tragedia y el dinero lo hay. Y que el primer día de clase las maestras le envíen a los niños una notita, mire papá, envíame el papel de toilet, el papel de baño, todas estas cosas, cuando se supone que estos fondos básicos te van a estar en la escuela. Exactamente. Así que yo creo que ante esa realidad es que yo he dicho, ¿por qué no? Claro que hay que inspirar a Puerto Rico, hay que echar a Puerto Rico hacia adelante. Yo creo mucho que los puertorriqueños no somos así. Yo me inspiro de una generación, desde como dije los nombres, Muñoz, Sánchez Vilella, Fimo Ferré. Es una generación de servidores públicos de primera. Ahí no había corrupción. Ahí se enfocaban en gobernar, ahí se enfocaban en el pueblo. Y yo vengo de esa inspiración. Y yo lo que quisiera es que Puerto Rico retomara eso. Puerto Rico retomara el concepto de lo que es buen gobierno. Aquí se ha señalado que no solamente este gobierno, sino que muchos gobiernos pasados han incurrido en lo que es el debacle que estamos viviendo ahora. Tú te has mantenido propulsando diferentes leyes que han hecho la diferencia, culminando con esta, que esta ha sido la más grande y que todavía hay mucho por combatir, que es la de Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué le dices a las personas que te pueden involucrar en ese debacle de estos últimos gobiernos malos? Bueno, que precisamente ante lo que estaba pasando y que era inevitable, yo hice unas advertencias y yo dije yo voy a entrar aquí. Y públicamente. Y públicamente, están en récord. Y yo dije yo vengo aquí, yo no vengo aquí a administrar lo que hay, yo vengo a cambiar lo que hay. Y yo creo que ese es el gran legado de mi mamá. Mi mamá fue una mujer extraordinaria, un poco fuera de su época, mi mamá estudió en Estados Unidos, en Wellesley College. ¿Really? En la misma época, un poquito antes, que Hillary Clinton, era mayor que Hillary Clinton, pero vienen de la misma formación, una universidad de mujeres. Después mi mamá estudió en Londres, hizo un doctorado en Londres. Y una mujer puertorriqueña que hiciera un doctorado en el London School of Economics, a lo mejor puede ser la primera en la historia. Nunca hemos sabido ese dato, pero viene de una rigurosidad que yo creo que es importante. Y eso fue lo que yo hice cuando entré al gobierno. La rigurosidad de decir, espérense, espérense, espérense. O sea, no me hablen a mí de que todo está bien si hay 3 mil millones de dólares y no hay libros en los salones de clases. Eso no está bien. No me hablen a mí de que, yo mando a buscar una lista una vez de cuánto pagaban en Puerto Rico por el petróleo. Y yo digo, pero es que en el mercado se compra mucho más barato. ¿Por qué aquí? Ah, porque es que aquí no es la forma de hacerlo. Bueno, pues. Pero vamos a hacerlo bien. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Así que yo vengo de un movimiento que es más grande que el Partido Popular al que yo pertenezco. Hay mucha gente de otros partidos. Yo vengo de un movimiento que dice, vamos a hacerlo bien. ¿Por qué no lo podemos hacer bien? Vamos a buscar gente de todos los grupos que lo sepan hacer bien. Y yo, eso es lo que quiero traer a la mesa. Hay gente que me ha criticado de mi partido. Hay gente que me ha peleado muy fuerte de mi partido. Hay gente que tradicionalmente se beneficia de que lo hagamos mal. Y a los que se benefician de que lo hagamos mal, yo les digo, tienen un problema conmigo. Hay una frase que yo he escuchado, a los tuyos con razón o sin ella. No, a los tuyos con razón, pero no sin ella. Así que te digo, todos los días tengo presente a mi mamá. Todos los días ella falleció en el 93, lamentablemente. Todos los días la tengo presente, porque si algo ella era insistente, era siempre, siempre, siempre hay que hablar con la verdad. Siempre, siempre, siempre hay que mantener unos estándares altos. Siempre cuestionalo todo. Confía, pero cuestiona. Confía, pero verifica. Eso es algo muy académico de ella. Confía, pero verifica es un dicho muy ruso. También, que no se traduce de la misma manera, pero ese es el significado de... Confía, pues es oriundo de Rusia. Para que lo sepa. Esa es una buena información que me estoy aprendiendo, enterando el día de hoy. Confía, pero verifica. Confía, pero verifica es ruso. No importa qué información le den a usted. Confía, pero verifica. Así mismo es. Y nosotros vamos a seguir verificando luego de la pausa, porque vamos a estar hablando sobre su plataforma política para el 2020 y qué debemos esperar estos próximos meses aquí en nuestra islita del Encanto. No se vayan, que regresamos. Saludos, mis amigos. Soy Geraldine Fernández y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial. La Fundación Vida Integral. Hay más casos de personas que están siendo atacadas por condiciones crónicas degenerativas como el VIH y cáncer y buscan en la medicina natural la ayuda para fortalecer su sistema inmunológico y no cuentan con los recursos económicos. Hemos creado este hermoso proyecto de amor, Fundación Vida Integral, con el único fin de ayudar. Con tan solo, mire, un pesito, tú puedes ser parte de este proyecto y convertirte en un héroe de amor que devuelva la paz, aumente la fe y motive a tantos hermanos, niños, jóvenes, adultos y ancianos que quieren vivir mejor, pero no cuentan con los recursos económicos para buscar alternativas eficientes que los ayuden. Únete a este proyecto, pasa por la sucursal más cercana de First Bank y dona un pesito a la Fundación Vida Integral y serás un héroe que devuelve la sonrisa a un rostro triste. Junes Forte es un suplemento dietético formulado con extracto de raíz de astrágalo diseñado para activar la telomerasa que es la proteína de unión que ayuda a alargar la vida de los telómeros. El descubrimiento de esta antigua cepa de microalgas, AFA, ha dado lugar a un nuevo supersuplemento que contiene más proteínas y clorofila que cualquier otra fuente de alimento convirtiéndolo en un factor importante en la liberación de células madre. Para más información y para obtener los productos de belleza Bell Jones llama o visita a Premier Natural Wellness Center 939-336-8787 Artisan, suplemento especializado de glucosamina, condrointina, MSM y ácido hialurónico que son proteínas y suplementos que hidratan y lubrican el tejido cardiginoso. Ayuda a reducir las inflamaciones causadas por condición o dejante y brinda apoyo completo a las coyunturas y articulaciones al mismo tiempo que mantiene una piel saludable. Artisan, de venta en Premier Natural. Saludos mis amigos soy Geraldine Fernández y estoy aquí para compartir una gran noticia con todos ustedes. Hoy te voy a presentar a ti amiga que nos estás viendo los productos de belleza de la nueva línea Bell Jones que es una línea exquisita 100% natural muy efectiva y a precios accesibles. La gel limpiadora ofrece una limpieza suave y profunda. La crema diurna hidrata y protegerá a la vez. La crema nocturna te reafirmará la piel mientras duermes. La crema de ojos con retinol minimiza las líneas de expresión y el sírum. El sírum es fabuloso. Es un suero que ayudará a borrar las líneas y señales del tiempo. ¿Quieres sentirte bien y lucir espectacular? Llama al 939-336-8787 y pregunta por el protocolo de antienvejecimiento y la línea Bell Jones o simplemente di que quieres usar los productos que usa tu amiga Geraldine Fernández. Brain X suplemento rico en aminoácidos que nutre y estimula todas las funciones del cerebro. Fortalece el sistema nervioso central apoya la capacidad y buen funcionamiento de la mente mejorando la circulación la memoria y la concentración. Brain X de venta en Premier Natural. Ganosan es una combinación de hongos anticancerígenos como lo son el reichi, maitake, chitaque con la fruta de la guanábana que en conjunto crean un suplemento excelente en la dieta de todo ser humano para reforzar el sistema inmune y combatir efectivamente las enfermedades. Ganosan de venta en Premier Natural. Quintón hipertónico es agua de mar en su forma más pura y micro filtrada en frío que contiene una composición idéntica a los líquidos del terreno biológico del ser humano por eso la llaman el plasma marino es utilizada como suplemento alimentario para suplir la totalidad de los elementos trazas o minerales que necesitamos para estar y vivir saludables de venta en Premier Natural. Sufre de dolor en el cuello dolores abdominales dolor de cabeza la solución Premium Relief Forte poderosa mezcla de extractos de hojas de cúrcuma posuelia serrata natoquinase entre otros que lo convierte en un antiinflamatorio 100% natural capaz de aliviar el dolor Premium Relief Forte de venta en Premier Natural llámenos ahora al 939 336 8787 Premium Relief Forte y regresamos con el senador Eduardo Batia que vamos a estar platicando precisamente lo que la gente quiere saber que debemos esperar para el 2020 más próximamente se van a llevar a cabo un sinnúmero de debates se están peleando y se están ostentando ciertos candidatos para la presidencia para dirigir el partido popular democrático y ser y ostentar la oficina la silla más alta en Puerto Rico que es la de la gobernación en un momento que no sabemos si vamos a tener gobernador mañana estos tiempos han sido sumamente difíciles Eduardo que tú crees que nos ha llevado a esto en este cuatrenio luego de María luego de todo en este cuatrenio que explotó además de los textos que podemos hablar yo viéndolo de lo más amplio a lo más específico yo tuve el honor enorme tengo que decir que es uno de los momentos de mayor honor en mi vida que me invitaran en el año 2018 a ser el orador de la graduación lo que se conoce inglés commencement speaker en mi universidad donde yo estudié en Princeton y ese momento yo hablé a los estudiantes sobre un tema que para mí era fundamental y es como hemos perdido la capacidad de separar lo que es verdad de lo que es mentira como hemos caído en este error de no tener honor de no tener un filtro para saber lo que se está en los famosos fake news si o sea todo es gris nada es blanco o negro antes cuando yo me criaba mi tío una de las cosas que siempre me decía las cosas son blancas o son negras o tienes zapatos puestos o no tienes zapatos puestos o saliste de esa puerta para afuera o no saliste de ella hemos perdido esa capacidad de indignarnos esa capacidad de cuestionarlo interpretar la verdad interpretar la verdad exactamente entonces y de verificar de verificar las cosas y yo creo que eso está llevando a un problema en el mundo entero que se llama el populismo deshonesto es ser deshonesto es el decir si tú votas por mí yo te voy a regalar un carro a cada familia pues eso la gente puede aplaudir pero eso es mentira o sea tú puedes decir yo quisiera que la universidad fuera gratis para todos los estudiantes fabuloso pero quién la va a pagar quién paga la facultad quién paga los libros quién paga los laboratorios yo quisiera decir ok mañana como dicen algunos candidatos que son ahora candidatos contra mí vamos a quitar la banca de Puerto Rico y vamos a sustituirlo en serio vas a quitar la banca y quién va a apreciar los préstamos para poder comprar casas en el país o sea aquí hay una cantidad de populismo deshonesto de gente que simplemente utiliza el verbo la boca el lenguaje para decir cosas que son mentiras Eduardo y eso es un problema Estado Libre Asociado de Puerto Rico ¿dónde estamos? estamos en una crisis seria esa relación está rota con los Estados Unidos pero yo lo que estoy avanzando diciendo a los diferentes participantes políticos de Puerto Rico es la estadidad para Puerto Rico nunca se ha ofrecido por el Congreso la independencia nunca se ha ofrecido y el desarrollo del Estado Libre Asociado nunca se ha ofrecido así que Puerto Rico estamos todos en el mismo sitio y nos estamos peleando y canibalizando internamente nos estamos demonizando aquí internamente que si tú eres PNP que si tú eres popular que si tú eres independista who cares o sea a quien le interesa esa lucha al momento al momento de nosotros darnos cuenta que tenemos que enfrentarnos a Estados Unidos los tres juntos y decir Puerto Rico no puede ser propiedad de los Estados Unidos no podemos ser tratados como propiedad y esa es la realidad el día de hoy y lamentablemente eso es un tema que yo voy a adelantar mucho más en el futuro quiero hablarlo con los tres y lo he hablado con varias personas de todos los partidos políticos y parte de lo que yo quiero hacer es de una vez y por todas dejar el engaño esa es otra mentira que hay que dejar atrás o sea y repito aquí han engañado a todos los partidos políticos a los populares a los PNP a todos los han engañado y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer el nuevo liderato de Puerto Rico es enfrentar en una forma madura como adulto al gobierno de los Estados Unidos para atender estos asuntos sin miedo y sin mentiras sin miedo y sin mentiras sin miedo y sin mentiras y ese es el problema o sea que tú votaras por el partido no progresista no es que viene la estadidad nunca se la han ofrecido a Puerto Rico y no te van a quitar los cupones ni te van a quitar la sección 8 y no te van a quitar la sección 3 y yo creo que de eso es que debemos estar hablando nosotros y quitándole el miedo a la gente quitándole el miedo levantando a la gente que Puerto Rico se levante que Puerto Rico no estemos arrodillados que Puerto Rico podamos desarrollar un país y una sociedad de gente de pie eso es importante brevemente porque no quiero darle mucho color a este asunto porque se ha hablado muchísimas veces todos los asuntos que tú quieras pero como está Isabel como está tu papá muy bien Isabel está muy bien con esta situación de los textos mira ah bueno déjame decirte con los textos del gobernador Rosselló y toda la gente alrededor de él y obviamente este programa lo estamos grabando unos días antes de que saliera así que no sabemos que ha pasado que pasará en los días subsiguientes mira son unos textos que son muy ofensivos en contra de la mujer en contra de las personas obesas en contra de gente de su partido en contra mía en contra de las familias o personas LGBT en contra de todos ellos hay un factor común que es burlarse y yo creo que Puerto Rico lo que no necesita en este momento que no tenemos credibilidad ante el mundo por la quiebra por el huracán lo que ha pasado como no nos hemos recuperado Puerto Rico necesita credibilidad necesita madurez necesita preguntarse quien es el adulto en el salón quien es el adulto en el salón y en ese chat no hay ningún adulto en el salón y hay que y volver a la empatía y sensibilizarse exactamente donde está la sensibilidad que debe tener un gobernante a mi la parte más dolorosa no es los ataques a mi y a mi esposa eso pues los podemos superar me molestan y nadie quiere que le hablen mal de su esposa ciertamente yo pues me da coraje igual y me da mucha rabia pero pero más rabia me dio tengo que decirlo cuando se burlan de los muertos en la morgue los muertos en ciencia forense los cuerpos tirados en el piso y ellos se preguntan que donde están los cuervos para que se coman los cuerpos o sea que es eso que falta de empatía esa palabra que tu usas es muy fuerte un ser humano sin empatía no puede dirigir los destinos de Puerto Rico eso para mi es una conclusión y el pobre muchacho obeso y luego con la foto vamos a hacer el foro papá pídeme perdón para mi eso fue de muy mal gusto o sea si criticarlo fue de mal gusto lo que sucedió posterior a eso fue peor pero vamos a hablar de tu plataforma política como no nosotros nosotros nos conocemos desde el 99 porque éramos cangrejeros somos compañeros de la cancha de baloncesto y yo estoy trabajando mi plataforma política se llama fíjate tú vas a te traigo una hora no no hay problema tú vas a entender lo que te estoy explicando se llama la bola está en tu cancha mi programa de gobierno no lo estoy escribiendo yo estamos yendo visitando a la gente a diferentes comunidades en un proyecto que se llama escuchatorio escuchatorio no es conversatorio no es que yo vaya a hablar ante la gente es que la gente venga y me hable yo escucho y yo creo que más tenemos que hacer más de eso y he estado ya visitando visitamos Caguas visitamos Guayanilla visitamos en San Juan estuvimos en Arecibo y cientos de personas ya se han reunido con nosotros para darnos ideas conceptos para explicarnos estos escuchatorios han sido maravillosos así que ¿qué ha salido de ahí? pues mira la gente tiene un interés muy grande en el sistema de salud aquí va a colapsar el sistema de salud pronto si no le logramos poner unos controles a los gastos aquí va a haber un problema serio en el tema de educación pública si no le ponemos unos controles rápidos a la forma en que se gasta el dinero en las escuelas o no se gasta o no llega el dinero a las escuelas que es lo que yo quiero ya hacer o sea si el dinero se asigna no se puede quedar en San Juan en una oficina central que esa es otra hay muchas personas que desconocen que todos estos miles millones de dólares que llegan si no se utilizan se devuelven y yo he sido una que tenía una academia acreditada por el Consejo General de Educación que si no recibías los fondos yo no eso también tiene su protocolo se devuelven entonces ¿cuáles son tus tres prioridades? tenemos que hablar de las tres prioridades hay muchas prioridades en tus 100 días vamos a decir ganaste tus primeros 100 días ¿cuáles son las prioridades de Eduardo Vázquez? la primera prioridad tiene que ser y es una universal tiene que ser ya lo dije tenemos que hablar con la verdad yo creo que aquí tenemos que restaurar la confianza de gobierno y esto no es una cosa que sale de una ley esto sale de una actitud y de un comportamiento de uno no hay nada más importante en Puerto Rico que empezar a hablar con la verdad empezar a gobernar restaurando la credibilidad número dos tenemos que hablar de energía energía es un tema que a mí me fascina y me obsesiona porque de energía es que tenemos que lograr nosotros echar el país hacia adelante y yo hablo de energía verde paneles solares en todos los techos de Puerto Rico lograr la ley que yo aprobé precisamente con Larry Selhammer fue bipartita trabajando con todo el mundo para lograr eso tercero tenemos que hablar de educación pública las escuelas de Puerto Rico pueden ser las mejores escuelas públicas de todos los Estados Unidos pero tenemos todos que poner nuestra parte yo he aprendido mis lecciones yo en unas cosas creo que yo tenía razón en otras cosas no tenía razón y tenemos que lograr juntarme con maestros con principales compadres ¿creen las escuelas charter? yo creo yo creo en lo siguiente el término charter para mí es muy amplio yo creo que todas las escuelas en Puerto Rico deben ser administradas las que son públicas de forma correcta si el gobierno está fallando año tras año tras año alguien las debe administrar y yo estoy de acuerdo que en el caso de por ejemplo en Puerto Rico ha habido muchos ejemplos de entidades sin fines de lucro como la nueva escuela en Caguas como el proyecto PESES en Macao como el proyecto de Sister Isolina Ferré en Ponce o sea aquí hay entidades sin fines de lucro que pueden ayudar a la escuela pública como es la universidad intraamericana en San Germán así que yo creo que Puerto Rico lo que no puede hacer es tener educación bajo calidad tenemos que tener una educación a un nivel que sea extraordinario podemos hablar del tema de salud y como el tema de salud estamos gastando más dinero en los sistemas de seguro de salud estamos gastando más dinero en el seguro que en el plan que en darle salud a la gente pues no puede ser obviamente no puede ser así que todos estos temas me los han traído a mí en diferentes escuchatorios la gente Puerto Rico tiene que participar de este proceso lo que yo no voy a hacer y lo que yo ya estoy convencido es que yo voy a traer las soluciones al pueblo no la gente todos vamos a participar Puerto Rico tiene que convertirse en un sitio de mucha colaboración de política pública y a mí el que me vuelva a decir yo no me meto en política porque eso es déjarselo a otros eso fue miren en política estamos metidos todos la decisión de dejarle la política a otros es una mala decisión todo el mundo una forma o de otra tiene que participar del proceso de gobernarnos ahí debemos estar todos y todos los puertorriqueños debemos participar de ese proceso y en otro programa vamos a hablar sobre la economía y cómo vamos a restaurarla todos esos incentivos que las personas que nos están viendo en la diáspora que tienen unos chavitos y quieran invertir por acá como el proyecto 20 y 22 entre otros vamos a hablar sobre la economía en otro momento puedo decir una última oración una última oración claro que sí hablar de energía eléctrica es hablar de empleos hablar de escuelas es hablar de empleos así que todo esto que te he mencionado son las bases para que haya mejores empleos y con esto estamos con el senador Eduardo Batia ostentando la silla mayor de nuestra isla del encanto vamos a ver qué transcurre en estos meses y tú sabes que te deseo todo el mundo a mis amigos hacemos una pausa pero continuamos con Vanessa Marsan porque vamos a estar descifrando el lenguaje no verbal de mire los políticos de nuestro país y todo lo que está sucediendo luego de la pausa regresamos muy agradecido saludos mis amigos soy Geraldine Fernández y estoy aquí para compartir una gran noticia con todos ustedes hoy te voy a presentar a ti amiga que nos estás viendo los productos de belleza de la nueva línea Belle Tune Nest que es una línea exquisita 100% natural muy efectiva y a precios accesibles la gel limpiadora ofrece una limpieza suave y profunda la crema diurna hidrata y protegerá a la vez la crema nocturna te reafirmará la piel mientras duermes la crema de ojos con retinol minimiza las líneas de expresión y el sírume el sírume es fabuloso es un suero que ayudará a borrar las líneas y señales del tiempo quieres sentirte bien y lucir espectacular llama al 939-336-8787 y pregunta por el protocolo de antienvejecimiento y la línea Belle Tunez o simplemente di que quieres usar los productos que usa tu amiga Geraldine Fernández Junes Forte es un suplemento dietético formulado con extracto de raíz de astrágalo diseñado para activar la telomerasa que es la proteína de unión que ayuda a alargar la vida de los telómeros el descubrimiento de esta antigua cepa de microalgas AFA ha dado lugar a un nuevo super suplemento que contiene más proteínas y clorofila que cualquier otra fuente de alimento convirtiéndolo en un factor importante en la liberación de células madre Para más información y para obtener los productos de belleza Belle Tunez llama o visita a Premier Natural Wellness Center 939-336-8787 ¿Sabías que el cuerpo humano necesita vitaminas, minerales y micronutrientes cada día para mantener activos y en buen funcionamiento todos los sistemas del cuerpo? Premier Natural Wellness Center ha preparado una línea de suplementos con tecnología liposomal para garantizar la mejor y mayor absorción de los mismos Suplementa tu dieta para fortalecer todos los sistemas visitando Premier Natural Wellness Center Llama ahora 939-336-8787 Artisan Suplemento especializado de glucosamina chondroitina MSM y ácido y alurónico que son proteínas y suplementos que hidratan y lubrican el tejido cardiginoso Ayuda a reducir las inflamaciones causadas por condición o dejante y brinda apoyo completo a las coyunturas y articulaciones al mismo tiempo que mantiene una piel saludable Artisan de venta en Premier Natural Sufre de dolor en el cuello dolores abdominales dolor de cabeza la solución Premium Relief Forte poderosa mezcla de extractos de hojas de cúrcuma poshuelia serrata natoquinase entre otros que lo convierte en un antiinflamatorio 100% natural capaz de aliviar el dolor Premium Relief Forte de venta en Premier Natural llámenos ahora al 939-336-8787 Premium Relief Forte Experta en comunicaciones estratégicas se encuentra conmigo mi amiga Vanessa Marzán muchísimas gracias por estar aquí mi amor gracias por la invitación nuevamente nuevamente Vanessa a raíz de todo lo que está sucediendo el lenguaje no verbal de nuestros políticos es sumamente importante y el que no es político porque la realidad hay muchos jugando en este en esta arena en este arena como dicen vamos a comenzar con nuestro gobernador vamos a ir al grano porque el tiempo nos traiciona se han desatado un sinnúmero de situaciones donde él ha tenido que hablar en público hay muchas veces que él puede ser que se tropiece con una palabra pero está muy relajado pero estas últimas semanas definitivamente ese no ha sido el caso claro pues gracias por darme la oportunidad y desde luego gente puede decir bueno pero que ella sabe o no sabe pues vamos a empezar diciendo que la quinésica es una ciencia ¿verdad? donde desciframos como la comunicación no verbal variables de comunicación no verbal microexpresiones faciales si tienen una incidencia en como comunicamos y la percepción que los demás tienen sobre nosotros así que esto se estudia ¿verdad? y es científico ahora bien hablando del tema del gobernador ciertamente es fascinante porque cuando tú analizas la comunicación no verbal de un sujeto cuando me refiero sujeto me refiero a alguien que estás analizando un día o una hora o un segundo no es igual al próximo porque todo el tiempo estamos comunicando incluso cuando no nos movemos ya estamos comunicando así que no es lo mismo de cuando decimos nos quedamos callados no aunque te quedes en el caso de la comunicación no verbal el mantenerte inmóvil estás comunicando así que han sido tres días ¿verdad? tres, cuatro días donde hemos visto unos cambios significativos en todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal del gobernador empezamos con la primera conferencia de prensa donde vimos un gobernador estático con un leve o casi nulo movimiento de sus brazos donde lo vimos utilizando mucho el tomar el micrófono que él lo hace muchas veces en otras ocasiones pero esta vez fue más seguido donde lo vemos apretando los labios ¿no? cuando hacemos esto ¿qué nos denota eso? número uno la emoción es el único lenguaje universal por ejemplo Geraldine si yo tuviera aquí una manzana podrida y te la pongo te la pongo tú no puedes disimular no puedes disimular precisamente porque las microexpresiones faciales y las emociones es un instinto primitivo que tiene que ver con la autoconservación humana así que la comunicación no verbal tiene nada que ver con la lógica o lo que verbalizamos es instinto de conservación así que si no hay expresión si no hay emoción es muy difícil poder conectar con el inconsciente de aquel que me está mirando o con quien yo estoy hablando así que en estos primeros siete minutos lo que vimos fue una verbalización sin falta sin emoción verdad no había intenté mirar había muy poca microexpresión facial estaba muy robótica eso era lo que iba al observar lo robótico que estaba y el no movimiento es casi casi enfócate en lo que tienes que decir y no mires a tu alrededor estoy nervioso y tengo que sacar este mensaje lo antes posible y no me puedo equivocar y no me puedo equivocar por ejemplo algo que a mí me llama la atención es el hecho de que los puertorriqueños hablamos en activo yo comí yo corrí nunca yo digo yo he comido o he corrido yo he comido o he corrido se utiliza mucho en Europa y en algunos países latinoamericanos de ascendencia europea o cuando estás escribiendo si estás haciendo un libro en partir exacto y me llamó mucho la atención el hecho de el he redactado se escuchaba un poco pues cuando alguien te dice lo que tienes que decir también me pareció curioso nunca he ido a la fortaleza pero no suelo ir a conferencias de prensa no es mi trabajo pero me llamó mucho la atención que el salón que se escoge es un salón donde hay dos mujeres en cuadros al lado recuerda que todo el tiempo estamos comunicando y es una estrategia ¿verdad? nos están criticando nos están diciendo que soy una persona ¿verdad? que estoy contra las mujeres el texto habló muy feo y dejó mucho que decir sobre una mujer y utilizó palabras obscenas sobre una mujer en particular pues entonces desde el punto de vista de un estratega de comunicación y mirando los aspectos de comunicación no verbal nos estamos fijando en todo lo que está sucediendo ¿verdad? el hecho de que en ese momento no lleva corbata el primer día que lleva corbata es ayer y no se lo viste más oscuro negro ¿verdad? negro ya es un hombre de estado es mucho más formal cuando se me está acusando de ser un niñato así que siempre hay una estrategia detrás de todo lo que no se verbaliza la barba la barba el pelo el aseo personal de él como tal me dejó un poco para mí dejó un poco que decir porque pues es un gobernador un poco o está tratando de lucir mayor para dejarse la barba dejarse un poco de cana o una persona que está completamente descuidada o que está muy concentrado lo que está sucediendo y no está pendiente a su aspecto personal lo que pasa es que nuestro estado de ánimo también se refleja a través de nuestro cuerpo por ejemplo ya estábamos hablando de la primera conferencia de prensa luego la segunda aparición cuando está en una emisora de radio vemos una persona como tú bien dices ahí muy decaído si ustedes pueden observar pueden entrar seguro que van a ver muchísimas fotos en internet de ese momento van a ver al periodista y al licenciado ferré utilizando estas posiciones posiciones abiertas y están viendo los hombros arriba sin embargo lo ves con posiciones cerradas y los hombros hacia abajo que nos dice eso eso nos dice una persona que está triste una persona que está sin energía que ya está fatigado que se siente como dice cuando ya estamos drenados así que esto fue lo que vimos en esa segunda ahora bien ayer que fue la última conferencia ya vemos a un gobernador repuesto vestido de negro negro significa máxima autoridad lo vemos entonces con una corbata lo vemos que me llama la atención verdad recostándose en el podio que se presentó que estoy en control estoy relajado me siento cómoda en mi entorno me siento cómoda en mi entorno desde luego si las muletillas fueron aumentando a medida que pasaba de mi mensaje a preguntas y respuestas de la prensa y eso es común en él eso yo lo he visto desde el principio él ha tratado de trabajar con eso pero yo me imagino con este factor estresor pues maximizan esas muletillas pero él siempre ha tenido muletillas y seguramente todos los que nos están escuchando yo tengo muletillas todos tenemos muletillas ¿qué son las muletillas? las muletillas las utilizamos para comprar tiempo para pensar por ejemplo si yo te pregunto si dices ahora mismo a ti te dan ¿qué edad tú tienes? a lo mejor a lo mejor tú me vas a decir tú vas a pasar por un proceso de racionamiento es decir lo digo no lo digo se lo digo de qué forma se lo digo pues las muletillas como él lee esto más bien es este momento de comprar tiempo para nosotros reestructurar nuestro mensaje así es en el caso mío mis muletillas son yo pienso en inglés y hablo en español y cuando eso sucede y cuando lo hago frecuentemente utilizo y trato y estoy concientizada de eso me concientizo perdón de eso así que evito los E como los acabo de decir ahora sobre el grupo de trabajo el entorno porque tú lo ves a él y él está dando el discurso pero alrededor de él él está con un par de personas a su lado no solamente la persona que está haciendo el lenguaje de señas esas personas del lenguaje no verbal dejo mucho que decir especialmente esa primera entrevista donde tiene estos dos sujetos que son niños la realidad o sea no porque sean niños son menos capaces pero para mí pues la primera impresión eran niños y segundo con el mismo lenguaje verbal muy trinco sin movilizarse fija la vista en un solo sitio esas personas nunca se movieron cuando esta persona que se me escapa el nombre jovencito él bajito blanquito ay virgen pero me estás hablando de Yerandi cuando Yerandi se pone al podio la voz mucho más baja porque pues tienen el micrófono sintonizado al gobernador mucho más bajo mucho más lento sin fuerza sin carácter y no es que venga a gritarle a la gente pero en estos momentos críticos que tenemos uno necesita sentirse seguro con la persona proyectar seguridad uno tiene que proyectar seguridad y él se empobre muchacho la prensa la prensa se lo trajo Ana tú estás hablando del subsecretario de la gobernación el pequeñito el pequeñito ese mira varias cosas verdad y yo entiendo que lo que está sucediendo no es normal hay muchas variables jugando al mismo tiempo seguramente muchas personas sin horas de dormir así que cosas van a pasar pero me llamó la atención que no había alguien moderando la conferencia de prensa y cuando alguien no modera la conferencia de prensa te van a atacar número dos acuérdate que no tiene Carlitos Bermudez ya no está ahí y bueno y para muchos pues gracias a Dios porque lamentablemente él fue la voz él fue el que lideró el admin del chat fue este como tal pero ciertamente el no tener un moderador y poder ser ese filtro con la prensa y con el gobernador y las preguntas fue fue imperdonable para un momento tan crucial para él yo creo que lo pusieron en una posición a la que él no estaba preparado en un momento crítico mencionó algunas palabras que no fueron las más afortunadas tampoco y que jugaron en contra entonces a la crisis como utilizar la palabra negociense negoció una entrevista con el medio justo cuando la percepción es que se estaba manipulando la información mediática imagínate entonces son cosas que suceden y por eso es importante siempre contar con personas que son estrategas en comunicación para mitigar dentro de lo que es la situación y por eso y lamentablemente el tiempo nos traiciona para más información donde se pueden comunicar contigo todos los apasionados en el tema de la comunicación no verbal me pueden seguir en mi Facebook y verbal comunica para el éxito con Vanessa Marzán y para todos esos instagramers V Marzán me pueden seguir encantadísima de conectar con cada uno de ustedes excelente muchísimas gracias por estar aquí sé que vamos a estar hablando muchas veces sobre este tema vienen debates vamos a estar analizando esos debates aquí acá en Trenos señores ha sido un placer para nosotras y para entiendo que para el senador también haber compartido este ratito con ustedes recuerde que para el próximo miércoles tiene una cita acá en Trenos será hasta la próxima saludos amigos yo soy Yaire y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial la fundación Vida Integral es una organización sin fines de lucro que nace en el corazón de varios profesionales de la salud en el campo de la medicina natural y alternativa cada día llegan más y más personas que están siendo atacadas por condiciones crónico-degenerativas VIH o cáncer y buscan en el campo de la medicina natural la ayuda idónea para fortalecer su sistema únete a este proyecto y dona la fundación Vida Integral desde un pesito a través de ATH móvil diagonal integral y serás un héroe que devuelva la sonrisa a un rostro triste Ultimate SKLS desintoxicante natural que limpia todas las vías de purificación más grandes e importantes que tiene el cuerpo humano colon hígado páncreas y riñones para promover un sistema general limpio y saludable Ultimate SKLS de venta entre bien natural llame ahora 939-336-8787 939-336-8787 Ultimate SKLS sufre de dolor en el cuello dolores abdominales dolor de cabeza la solución premium relief forte poderosa mezcla de extractos de hojas de cúrcuma posuelia cerrata natoquinase entre otros que lo convierte en un antiinflamatorio 100% natural capaz de aliviar el dolor premium relief forte de venta en premier natural llámenos ahora al 939-336-8787 premium relief forte debes haber escuchado que el agua de markington tiene propiedades curativas las conoces entérate que ingerir agua de markington es ideal para mantener la salud y vitalidad en la piel como suplemento favorece los pulmones para que estos puedan eliminar toxinas y elementos ajenos manteniendo los catarros alejados el agua de markington te ayuda a trabajar problemas reumáticos como la artritis así como problemas de hígado y riñones porque regenera las células por su contenido de magnesio ayuda a mantenerte calmado sin ansiedad y descansando bien además tienes un efecto antibiótico ideal para acelerar el proceso de cicatrización de golpes y heridas por su contenido de yodo sirve para relajar los músculos de todo el cuerpo en fin el agua de markington es un excelente suplemento que apoya tu salud en todos los sentidos posibles por eso yo comienzo y termino mi día tomando agua de markington y tú que estás esperando saludos mis amigos soy Geraldine Fernández y hoy me acerco a ustedes con un proyecto muy especial la fundación vida integral hay más casos de personas que están siendo atacadas por condiciones crónicas degenerativas como el VIH y cáncer y buscan en la medicina natural la ayuda para fortalecer su sistema inmunológico y no cuentan con los recursos económicos hemos creado este hermoso proyecto de amor fundación vida integral con el único fin de ayudar con tan solo mire un pesito tú puedes ser parte de este proyecto y convertirte en un héroe de amor que devuelva la paz aumente la fe y motive a tantos hermanos niños jóvenes adultos y ancianos que quieren vivir mejor pero no cuentan con los recursos económicos para buscar alternativas eficientes que los ayuden únete a este proyecto pasa por la sucursal más cercana de First Bank y dona un pesito a la fundación vida integral y serás un héroe que devuelve la sonrisa a un rostro triste a un rostro triste sabías que el cuerpo humano necesita vitaminas minerales y micronutrientes cada día para mantener activos y en buen funcionamiento todos los sistemas del cuerpo premier natural wellness center ha preparado una línea de suplementos con tecnología liposomal para garantizar la mejor y mayor absorción de los mismos suplementa tu dieta para fortalecer todos los sistemas visitando premier natural wellness center llama ahora 939-336-8787 quintón isotónico es plasma marino reducido con agua mineral para que actúe a nivel del sistema nervioso parasimpático que es el sistema que trabaja para nutrir sanar y regenerar al cuerpo de venta en premier natural ultimate ckls es intoxicante natural que limpia todas las vías de purificación las grandes e importantes que tiene el cuerpo humano colon hígado páncreas y riñones para promover un sistema general limpio y saludable ultimate ckls de venta de premier natural llame ahora 939-336-8787 939-336-8787 ultimate ckls regresamos acá entre nos con Caroline Landrao ella es nutricionista y vamos a estar hablando sobre esos alimentos y esos líquidos que nos pueden mantener hidratados en este verano tan caluroso muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por la invitación uno siempre piensa calor, agua vamos a hidratarnos de verdad son 8 vasos de agua pues mira eso es una regla general para la población en general pero realmente el consumo de agua va atado al peso de la persona al clima en donde vive la persona a la estatura al perfil de salud etc así que las academias nacionales de ciencia ingeniería y medicina de los Estados Unidos han establecido una regla general para hombres y para mujeres obviamente fisiológicamente hablando pues nosotros pues somos distintos por género así que ellos establecen que 15 tazas y media para hombres y 11 tazas y media para la mujer sería lo ideal pero en eso está aproximadamente un 20% del consumo de alimentos lo que proviene de los alimentos y por eso yo quiero hablar sobre los alimentos porque muchas personas desconocen que si comen X vegetales o X frutas pues también se están hidratando así que además del agua y el consumo del agua cuáles son esos otros jugos o alimentos que debemos de estar ingeriendo para mantenernos hidratados pues las frutas y los vegetales son los grupos de alimentos que mayor contenido de agua tienen obviamente dentro de esos grupos de alimentos resaltan algunos por ejemplo en las frutas todo lo que sea cítrico como la china la toronja el limón pues tiene un aporte mayor de agua igual los berries toda la familia de los berries lo que resaltan serían las fresas y los blueberries y en los melones ¿verdad? porque tú prediste el melón del agua pues no te va muy lejos pero en este caso pues sería la sandía y el cantaloupe que son los dos ¿verdad? que más resaltan esto que voy a estar mencionando tienen aproximadamente entre 80 y 85% en su composición en términos del agua y el honeydew el verdecito tiene un poco menos pero si de la familia de lo que son las frutas pues sí los melones pues tienden a tener mayor contenido de agua y te pregunto entre los cítricos además del líquido del agua que pueda contener también tienen unas vitaminas que son esenciales para evitar esa deshidratación ¿o no? bueno resalta la vitamina C en los cítricos que es un antioxidante por excelencia igual si nos comemos la parte ¿verdad? de adentro de la culpa dejo de decir pues eso tiene un contenido de fibra y la fibra es bien importante para nuestro sistema gastrointestinal etcétera no cae en la parte de la hidratación pero eso es una gotita del saber exactamente pero yo sabía que algo tenía bueno mira y cuéntame entonces de los vegetales los vegetales pues ahí tenemos lo que sería la lechuga el tomate el brócoli el coliflor la espinaca el pepino pepinillo y el celery también zucchini también cae en ese grupo de esas frutas y vegetales en este caso que aporta un 85% de agua en los vegetales hay muchos vegetales que nosotros acostumbramos cocinarlos ¿mantienen la misma hidratación o se deshidratan en el proceso? siempre y cuando y más allá del componente agua es conservar las vitaminas minerales antioxidantes de ese alimento en este caso los vegetales así que ahí sería si los vamos a cocinar en poca agua para que entonces conserven más los nutrientes que bien entonces vamos a hablar de los alimentos que debemos evitar especialmente cuando estamos expuestos en la playa el sol estamos ejercitándonos la bebida azucarada usted se piensa que se toma una limonadita de esa o un juguito de esos de manzana y se piensa que se está hidratando pues mire no y en el caso de todas estas bebidas que muchas veces son energizantes que tienen un contenido bien alto de cafeína o cualquier bebida con alto contenido de cafeína pues también la debemos evitar que sea una frecuencia alta o en exceso porque la cafeína tiende a aportar al proceso de deshidratación del cuerpo hay muchas personas que se llevan la botellita de champancito o un espumocito para refrescarse que tú le dices a esas personas que las bebidas alcohólicas las consuman con moderación más sin embargo pues si es algo social y sí es refrescante es refrescante pero ahí en este caso sería quizás alternar el agua con estas bebidas que son este verdad bebidas caen dentro de las bebidas alcohólicas más refrescantes o más jugositas como tú bien mencionas más sin embargo las podemos combinar con el agua entre medio entre copita y copita para que entonces entonces se mantenga hidratado porque también el alcohol es una de estas bebidas que también aporta a la deshidratación hay unos condimentos que cuando uno pues cocina debe pues o moderar o tratar de evitar yo sé que hay muchas personas que le encanta el pique o le encanta pues echarle mucho sazón o el contenido de la sal cuando confecciona los alimentos pero entiendo que la sal por sí pues te deshidrata claro sería la sal ¿verdad? el componente de sodio dentro de la sal así que todo alimento todo producto que tenga un exceso de sodio pues entonces pudiera así aportar aunque el sodio sí es un mineral dentro de los que tendríamos que tener para mantener la hidratación porque hidratación no es solamente agua hidratación también es mantener los electrolitos como sodio potasio en balance en nuestro cuerpo pero tampoco los podemos tener en exceso a eso vamos hay muchas personas que se ejercitan y entonces se compran estas bebidas que no puedo mencionar porque no nos están oficiando pero tú sabes son la aid y la P aid y la G aid tú sabes que usualmente y se compran un botellón así de grande si tú estás haciendo ejercicio moderado ¿requiere tomarse un botellón de eso? no necesariamente un ejercicio moderado con una caminata en un ambiente fresco no necesitarías estas bebidas deportivas estas bebidas deportivas están diseñadas para las personas que están físicamente activas o atletas igual también sabemos que tiene un componente de azúcar porque igual esa es la fuente de energía que va a reponer esa persona que está físicamente activa pero cuando estamos en ambientes o climas calurosos y la actividad física es de alta intensidad y de larga duración pues ahí entra la alternativa de bebida deportiva pues bien pues recapitulando señores agua es el número uno no deje de beber agua hasta los bebés tienen que tomar agua señores las infusiones y perdona que te interrumpa alternativas para las personas que quieran aumentar su consumo de agua pues están las infusiones las infusiones con frutas con los mismos vegetales que he mencionado con menta con jengibre y entonces realzan ese sabor según el gusto preferencia de cada cual y entonces pueden mantener el consumo adecuado de agua o sea que refresco no entra en esto no puedo tomar algo que dice cero porque no tiene caloría bueno lo que pasa es que si pudiera ser una opción pero también sabemos que tiene colorantes preservativos y eso no lo necesitamos en nuestro cuerpo definitivamente y eso es otro tema que nos hace los preservativos pero en este caso hidratación porque estamos viendo un verano muy caluroso hay muchas personas que se quedan en su casa muchas personas mayores en su casa y tienen que tener eso muy muy pendiente vegetales frutas se las mencionamos como confeccionar sus alimentos y vamos a estar saludables vamos a ver mucho de nuestra amiguita en estas próximas semanas para poder concientizar a nuestro público de esos alimentos correctos que debemos estar ingeriendo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por la invitación pues esto es mira acá entre nos hacemos pausa y continuamos con Vanessa Marzano chau Gracias.